Lo más llamativo en estas pasadas elecciones, paso en la provincia de Entre Ríos, fue el alto porcentaje de votos en blanco. Hay que decir que sobre un total de 630.000 votos positivos emitidos en la provincia, los votos en blanco para lo que es la categoría de gobernador y vice fueron de 126.841, lo que arroja un porcentual de 16,42%. Recordemos que el Frente para la Victoria obtuvo 279.267 votos. La Alianza Cambiemos, 225.518 votos. Y le sigue en este orden el voto en blanco con 126.841 votos, lo que representa un 26,13% de la población. Para luego ubicarse la Unión Popular con 102.279 votos. En total entonces, los votos en blanco se trataron de 126.841, en tanto que los votos nulos alcanzaron una cifra de 12.593, los recurridos impugnados 3.046 votos.